Este es el resumen cumpliendo contigo. 35 nuevas patrullas totalmente equipadas y comunicadas con radios tipo Matra forman parte adicional de la flotilla de seguridad de la Policía Municipal de Hermosillo y ya se encuentran distribuidas de manera integral en las 5 diferentes zonas de la ciudad y del área rural. Estas unidades forman parte del subsidio para la seguridad pública de los municipios Subsemún e Inversión Municipal, la cual asciende a 147 millones de pesos de septiembre de 2009 hasta hoy. El alcalde Gándara Magaña aseguró que esta acción forma parte del fortalecimiento de la Corporación de Seguridad, donde además se trabaja en la profesionalización de las fuerzas operativas. Vecinos del fraccionamiento Monte Carlo y Villa Bonita recibieron la visita del alcalde Javier Gándara Magaña para informarles con mayor claridad sobre la obra que se continuará realizando en el Puente Retorno del Paseo Río Sonora. Los residentes de estos fraccionamientos, por su parte, manifestaron su opinión sobre el desempeño realizado por la empresa constructora y los resultados obtenidos con estos trabajos. Gándara Magaña escuchó atentos sus puntos de vista, aseguró que los trabajos concluirán conforme a las especificaciones de seguridad y confort para el tránsito convencional y el bienestar de quienes conducen cotidianamente por esa vía. Paulina Valenzuela Gutiérrez, del Instituto Hermosillense de la Juventud, así como Raúl Bustamante Burruel, del Instituto del Deporte de Hermosillo y el ciudadano Moisés Peña, dieron a conocer las bases del primer Campeonato de Baile Estudiantil. Esta es una invitación para que niños desde tercer año hasta jóvenes universitarios compitan en diversas actividades deportivas y culturales, para lo cual los participantes deberán montar una tabla rítmica no mayor a tres minutos y tendrán que generar su propio vestuario y maquillaje. El único requisito para inscribirse es aportar 20 botellas de plástico por cada participante del equipo, dando así inicio a la campaña de reciclaje de plásticos. Las bases completas del concurso pueden consultarse en la página del Instituto Hermosillense de la Juventud, www.hermosillojoven.com El paso de la depresión tropical Georgette por el municipio dejó un saldo blanco, aseveró Gildardo Real Ramírez, secretario de la Comuna, y más beneficios que problemas, de acuerdo a los reportes de las autoridades municipales. Leo Vigildo Reyes Flores, director de Agua de Hermosillo, presentó la mejor cara de este fenómeno meteorológico, ya que las lluvias favorecieron el suministro de la cantidad de agua en beneficio de sus habitantes. Gracias a estas precipitaciones, se podrá extender aproximadamente un mes más la operación de las plantas potabilizadoras de la Sauceda, que se abastecen de la presa Adelardo L. Rodríguez, la cual tiene hoy poco menos de 3 millones de metros cúbicos de agua. Por otra parte, la presa El Molinito subió de 24 millones de metros cúbicos a 30 millones, los cuales pueden ser aprovechados para los siguientes veranos en nuestra ciudad. Este fue el resumen cumpliendo contigo. Ayuntamiento de Hermosillo El ayuntamiento a tu colonia llegará Y a todos los problemas solucionar Podrás pagar el premio al reportar los baches Las fugas de agua, cuidar, conservar tus parques A tus hijos vacunar pueden enfermarse Atención a la mujer, deben de checarse Toda una semana el ayuntamiento en tu colonia está Ayuntamiento de Hermosillo